Amadeo tenía dos pasiones, Laurita y el futbolín, su vida era tranquila, hasta que un día sucedió algo inesperado. Amadeo perdió todo lo que más quería. Bueno, todo, todo, no. ¡Ánimo, muchachos! Contra un equipo sin brazos ni piernas tenéis alguna posibilidad. Y juntos... ¡No te derrumbes, hombre, que todavía podemos darle la vuelta al marcador! ¿Estás vacilando? ¡Que no! ¡Le echamos un parito! Vivirán la mayor aventura. ¿Dónde se ha metido Amadeo? Te desafío un partido de fútbol, en serio. Si gana Amadeo, nos devuelves el pueblo. Vaya lío. Prepárate para conocer a los héroes más intrépidos y divertidos que puedas imaginar. ¿No veis que vais a perder el pueblo? Les vamos a ganar. ¿Con qué equipo les vas a ganar? Con esto. Laurita, confía en mí. No cantemos victoria. Esto solo acaba de empezar. ¿Quién lo habría dicho? Lo alto que hemos llegado. ¿Y si no puedo volver al fútbolín? Capi.